Salmo 42, del Maestro de Coro. Poema. De los hijos de Coré, como jadea la sierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi Dios, tiene mi almacete Dios, del Dios vivo, ¿cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿en dónde está tu Dios? Yo lo recuerdo, y derramo dentro de mí mi alma, como marchaba a la tienda admirable, a la casa de Dios, entre los gritos de júbilo y de loa, y el gentío festivo, ¿por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. En mí mi alma desfallece. Por eso te recuerdo desde la tierra del Jordán y los sermones, a ti, montaña humilde, abismo que llama al abismo, en el fragor de tus cataratas, todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí. De día mandará llave su gracia, y el canto que me inspire por la noche será una oración al Dios de mi vida. Diré a Dios mi roca, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Con quebranto en mis huesos mis adversarios me insultan, todo el día repitiéndome, ¿en dónde está tu Dios? ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios.